Hoy en Experiencias Lanix tenemos una creadora de contenido con una hermosa voz y con tan solo 15 años se ha robado nuestro corazón. Con ustedes, Miki Kast. Experiencias Lanix, hoy con Miki. Acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Experiencias Lanix. Y en esta ocasión, la verdad es que no tengo palabras, no sé la manera de describir una voz tan increíble como esta. Miki, bienvenida a Experiencias Lanix. Muchas gracias. Un gusto que nos hayas aceptado la invitación. No, es un gusto para mí estar aquí en este set tan precioso y en Experiencias Lanix. ¿Verdad que les quedó súper bien todo? Justo allá está Luque Lelito. ¡Eh! ¡Merecen un aplauso! Para mí, genial está ese set. Muy, muy, muy bonito. Quedó súper profesional. Total. Tengo una duda por la cual me gustaría empezar. Soy Miki Kast. La parte de Miki lo entiendo perfecto, pero la parte de Kast... Es por mi apellido, porque yo soy Kastañeda. Kastañeda, ok. Entonces le quitamos el Añeda para que quedara Kast. Sí, ahí nosotros sacamos como 50 teorías de que será de Kastin, será de qué o por qué lo habrá sacado así. Niki Kastin. Sí, por ahí, por ahí, por ahí pensé que iba... Es por mi apellido, sí. Pero bueno, muchas de las cosas que platicamos acá en Experiencias Lanix es qué hay más allá de la foto y qué hay más allá del video. Tu primer video nos dejó impresionados. A mí se me puso la piel chinita cuando escuché No One. Sí. Increíble, increíble voz. Impresionante que además lo grabaste con un teléfono celular. Total, con un celular. Ningún tipo de micrófono especial, etcétera, etcétera. Entonces nos gustaría que nos platicaras un poquito de dónde salen, uno, las ganas y la intención de poner ese primer video y, segundo, de dónde sale ese talento. Ok, ok. El video lo grabamos en la casa de un amigo que era el que me hacía las pistas musicales para hacer mis covers en YouTube, porque yo inicié en YouTube, alcancé a subir algunos covers allá. Cuando lo estábamos haciendo, él empezó a tocar piano porque es un duro, es un teso total la Froyac. Y cuando lo empezó a tocar, yo la empecé a cantar y me dijo, te sientas acá y hacemos un cover ya. Pero yo estaba así. Ok. No, 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 no. Porque, o sea, a mí, de verdad, me daba demasiada pena, vergüenza. Yo era súper tímida y me decían, canta, y yo me iba a esconder a mi habitación. Y con él me sentí muy segura, entonces me senté y yo, ok, aquí vamos, aquí vamos, vamos a cantar. Lo grabamos como cinco veces porque me perdía, porque me daban muchos nervios. Entonces, él estaba haciendo otra voz y yo otra, entonces yo, no, Wani, yo, no, espérate ya, que era muy chistoso. Pero la pudimos sacar y la publiqué porque me encantó y la canción me encanta. Yo amo a Alicia Keys. Y el talento me lo heredó mi papá. Mi papá estuvo en un reality que es Yo me llamo, él fue Vicente Fernández de Yo me llamo. Y pues yo desde muy chiquita escuchándolo cantar. La primera temporada fue en el 2011. Ah, en el 2011. Fue la primera temporada. Entonces, él fue el que me heredó el canto. Las ganas de cantar. Las ganas de cantar. Y lo estás diciendo supremamente, las ganas de cantar. Las ganas de cantar. Las ganas de cantar, cómo empezaron, o sea, cómo las empezaste de convertir de ganas a ir moldeando esa voz. Porque, de nuevo, creo que es extremadamente fenomenal tu voz. Gracias. Y, ¿qué nos puedes platicar de eso? ¿Cómo la fuiste construyendo? Bueno, la verdad, como te dije, a mí me da muchísima pena. Yo recuerdo que nosotros cuando vivíamos en Cúcuta, vivíamos en un tercer, cuarto piso. Y teníamos un balcón gigante. Entonces, yo me salía ya con la tablet, con los audífonos, cuando mis papás estaban totalmente dormidos. Que yo decía, este es mi momento. Y salía y me ponía a hacer cara o que yo decía, acá nadie me escucha, soy feliz. Pero, en realidad, luego venían los vecinos. Tan lindo que canta su hija, ¿no? Y yo, ¿qué? No, yo no canto. Incluso, cuando hacía eso, mis papás, escondidos, me ponían el celular acá arriba, en la ventana, a grabar. Y yo volteaba a ver hacia arriba y yo, y se lo borraba de una vez. O sea, no dejaba que nadie me escuchara cantar. Me daba muchísima vergüenza. Y luego... Nadie te creería esa parte ahorita. Nadie te creería esa parte. Saltando por todos lados. No, esto... Y luego, se empezaron a salir los realities de La Voz Kids y todo esto. Y yo veía niños y yo, qué lindo cantan, yo también quiero cantar, ¿sabes? Y una chica que conocimos nos invitó a un capítulo de grabación en La Voz Kids. Y fuimos y yo dije, guau, me encantan. Y ahí fue cuando me decidí que quería ir, ¿sabes? Yo dije, no, este es mi momento, sí, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Pum, sale La Voz Kids. Yo tenía 11 y era a partir de 13. Entonces fue como, no es mi momento, quédate sentada, aún no lo es. Ahí fue como que empecé. Y mi hermano, que es el que me ayudó. No, hasta ese entonces todavía no habías tomado ninguna clase de canto. En realidad yo soy totalmente empírica, yo nunca he tomado clases de canto. ¿En serio? En serio. Totalmente prometido, sí. Solo por mi papá. Oye, qué novena. Sí. Nunca he tomado clases, nunca, nunca. ¿Y qué siguió de ahí? Apenas tenías 11 años. Sí, apenas tenía 11 años. Entonces mi hermano, que ahorita mismo está en Argentina, él me dijo como, bueno, lo de televisión, si quieres está un poquito detenido, lo que sea, no importa, pero haz algo, ¿sabes? ¿A ti qué es lo que te gusta hacer? Porque estaba haciendo miles de cosas. Empecé con covers, luego actuación, luego vamos a hacer videos normales, luego vamos a hacer de risa y no encontraba que era lo que me encantaba. Sí, en YouTube y en Instagram. Y me dijo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y yo le dije, yo amo cantar. Entonces me dijeron, ¿tú has covers? Pero yo no tengo nada. O sea, tenía un piano, pero no es como para hacer los covers, así tocarlo. Y me daba muchísimo miedo. Y yo le dije, no, yo no voy a hacer eso. Y me dijo, ok, hazlo con pista, normal, grábate. Y fue cuando decidí subir covers en Instagram, con pistas, sin nada de instrumentos ni nada. ¿Y en qué momento se incorpora el Ukelele? ¿Y cómo? Bueno, en ese momento, el primer cover que subí como tal a mi Instagram, luego de No One, fue un cover de una chica que se llama Yami Safdie, que es de Argentina y sacó una canción contra los feminicidios. Y yo la hice con un amigo de mi hermano, que él me ayudó a grabar la voz. Y ese día él tenía un Ukelele. Y yo, ¡ay, tan linda esa guitarrita! Y me dice, no, no, es una guitarra, es un Ukelele. Y me dijo, como yo no me sé acordes, pero cógelo si quieres. Y yo de una vez, ¡tin, que, tin, que, tin, que, tin! Desde ese día, ¡mami, quiero un Ukelele! ¡Mami, quiero un Ukelele! ¡Mami, mami, por favor, por favor! Yo todos los instrumentos que veía, se los pedí a mi mamá. Y ella, pero, ¿otro? Y yo, ¡por favor, ese sí es, te lo pido! Hasta que encontré el que era. Y ese sí fue. Ese sí fue, ahí está mi bebé. ¿Y también es empírico? Total. No me digas eso. Totalmente empírico. ¿Cuánto tiempo te tomó? Lo compré en febrero, marzo. Y desde ahí, día y noche, yo era dándole y dándole. Porque, ¿sabes? Es difícil los rasgueos, que los acordes. Sí, desde ese entonces, empírico. No tengo sombrero para quitármelo. O sea, te lo juro. Gracias. Sí, no, es impresionante también. Y también, una cosa que aprendí viendo algunos clips tuyos, o historias o algo así, es de que lo que lees no tiene nada que ver con la guitarra. Pero ya también estabas tocando la guitarra. Sí. Mi hermano, como te dije, él no sabe cantar, él no canta. Pero sí es mucho con los instrumentos. Entonces, que él coge un piano y de una vez empieza a tocar batería, no sé qué. Y él tocaba guitarra y no se la pudo llevar para Argentina. Entonces, la guitarra estaba ahí guardada en mi casa. Y un día, que yo soy súper curiosa y me da el tiqui-tiqui y hasta que no lo cumpla, no paro. La vi yo. Y yo, vente para acá, ven, que yo te quiero, yo te quiero probar. Hasta que la cogí y le dije a mi hermano, tengo que hacer un cover con esto. Incluso la guitarra está dañada. O sea, tiene una cuerda que no le suena bien. Y mi hermano, no lo hagas con eso, que va a sonar mal, nena. Y yo, no importa, tengo que hacerlo. Yo quiero tocar guitarra. Hasta que la cogí. Igual, empírico. ¿Qué tal? Muchas personas tienen muchas pasiones y son, en sus pasiones son muy buenos. Pero la velocidad en la que desarrollas ese conocimiento empírico, muy impresionante. O sea, recuérdame cuántos años tienes. Yo tengo 14. 14 años. O sea, impresionante. Y, por cierto, en las redes sociales, ¿cómo encontramos a tu hermano? Para que lo sigan también. Mi hermano es arroba Daniel C. Gómez. Él es fotógrafo incluso en Argentina. Y sí, es un duro. Yo lo admiro muchísimo. Ya, pues para que también lo sigan. Yo no lo tenía ubicado, entonces ahorita lo vamos a seguir también. Ok, ok. Oye, no, pues impresionante. La verdad es de que mucha de la que nos llamó la atención, además de tu talento, es de que también tienes una fanaticada enorme que las bautizaste como los panditas. Mis panditas de mi corazón. ¿Cómo nacen los panditas? Bueno, eso es algo muy gracioso en realidad, porque el primer día que iba a grabar un video en YouTube, un amigo que me ayudó, le dijimos, hey, pero, ¿cómo voy a saludar? Como, hola, soy Niki, hola, soy Nicole, hola, soy... ¿qué digo? Y me dijo, a ti, ¿qué te representa? Yo en ese momento quedé bloqueada total. Hasta que me acordé, porque yo tengo ojeras, heredadas por mi papá, tengo ojeras, y duermo mucho, me encanta dormir, yo amo dormir. Le dije, bueno, yo soy un panda. Y me dijo, perfecto, entonces van a ser panditas. Y yo, ok, hola, panditas. Hasta que ahí llegó el panditas. O sea, fue así como que de pronto, ¿no? Fue total, así. Y justo tengo un peluche de panda y dijimos, ok, nos puede servir. Ven, 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 ven para acá, hasta acá en la silla. Ahí quedó. Ah, mira. O sea, todo quedó como que mandado a ser. Y los panditas, la verdad es que te siguen bastante y te ayudan muchísimo. Platícanos de esas dinámicas que tú haces cuando haces covers. Ok, bueno, yo tengo una dinámica en especial que siempre que subo el cover, bueno, es totalmente loco, porque la gente siempre lo está esperando, siempre tengo recordatorios y esto, y yo sigo a las tres primeras personas que comenten el cover. Entonces, es como, ¡Hola! Eh, tomen nota. Eh, tomen nota para que lleguen de primeros. Sí, eso es como lo que hago. En todos los covers. O sea, siempre los covers salen en un día en particular, en una hora particular. Yo subo cover día por medio. Ok. Entonces, los panditas ya saben, hoy Niki sube foto, entonces hoy va a subir el recordatorio, ya estoy atento, cuál es el cover de mañana, y así yo les voy lanzando pistas y la cosa. El último que sacaste es... La Bien Rose, en francés. En francés. ¿Lo escuchaste, Sebastián? No, pero no sé si escucho la canción. ¿Cuál es? Fue muy difícil. Porque una vez te había comentado de que las canciones en inglés te salen súper bien, la primera vez que escucho una canción en francés, también te salió súper bien. Gracias. En realidad, yo no sé hablar francés. Ok. La encontré, o sea, yo amo esa canción desde muy pequeñita, pero la escuchaba desde Edith Piaf, que es la dueña de la canción. Luego escuché el cover de Chloe Moriondo, que es una chica demasiado linda que toca el ukelele y desde ahí también me inspiré un montón. Y dije, ok, vamos a hacerlo. Pero le dije incluso a mi hermano, voy a hacerlo en inglés, me da mucho miedo, después llegan las personas en francés y me dicen, ¿qué estás diciendo? No hables como nosotros y no sabes. Me daba mucho miedo hasta que lo hice. Y no, te salió súper bien, súper, súper, súper bien. Gracias. Incluso personas de Francia me dijeron que no lo había pronunciado mal a pesar de que mi acento se escuchaba gracioso. Me imagino. Sí, claro, porque ellos tienen acentos totalmente distintos, pero lo logramos. La audiencia más o menos como es. Yo creo que está muy cargada hacia Colombia, pero en realidad me imagino que el 50% está distribuido en otros países. la mayoría si son panditas de Colombia, tengo panditas también en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Perú, incluso con el cover de Belacheado logré llegar a mucha más audiencia porque las páginas de traducciones cogieron el video y la tradujeron a árabe y a muchísimos idiomas que yo ni siquiera conocía, entonces me siguieron muchas personas que ni siquiera me entienden lo que digo. Me responden las historias como diciendo en inglés o en su idioma, yo lo traduzco claramente, como no entiendo qué es lo que dices, pero amo ver tus historias y amo verte hablar. Verte hablar. Sí, verte hablar. Ok. Porque da, 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 pero no entiende nada. No, sí, la verdad es que sí tiene. Se nota mucho cómo va creciendo tu audiencia, como que yo no tengo muchísimo tiempo de seguirte, Lanix no tiene muchísimo tiempo de seguirte, pero se ve que está tomando una... Sí, afortunadamente, orgánicamente. exponencialmente. Y uno de los ejercicios que hacen justamente los panditas es ponerse a etiquetar a los artistas de cada canción. Y te han respondido bastantes artistas. Sí, en realidad muchos me han dado like, otros me han comentado, incluso muchos me han publicado y han puesto mis arrobas, entonces es increíble, sí, y por ese lado también mucha gente se une porque les gusta lo que hago y quieren ver más, 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 entonces me siguen también. Se vuelven parte de la familia panditas. ¿Y ninguno le ha dado una continuidad? ¿Cómo? ¿De que te siga contactando a la fecha, de que haya buscado hacer algo adicional contigo? Un artista, sí me pasó, subí un cover de Mike Bahía, hice el cover de Déjame, ese lo subí en YouTube antes de Instagram, él lo vio, me mandó un saludo diciendo como, ¡Ey, Nicole, parcerita, no sé qué, me encanta tu cover, me encanta tu versión, el video está bacanísimo, la producción, un día lo vamos a cantar juntos! Hasta ahí me dejó. Y a los cinco días sale Mike Bahía en concierto en un centro comercial que estaba mega cerca de mi casa y yo, ¡Mami, mami, tengo que ir! ¡Mami, mami, no puedo ser! Y era con Gracie y yo amo a Gracie desde que estaba en Chicago, en Piro, la seguía en todos lados. Hasta que fuimos y como hizo mi papá con Vicente para lograr cantar con él que puso un letrero de Quiero cantar contigo, yo puse uno, soy Nicky y quiero cantar Déjame con Mike hasta que Gracie vio el letrero y dijo, ¡Hey, Mike, mira ahí dónde está Nicky, no sé qué, ahorita vienes a cantarla! No, yo estaba shockeada, yo casi me desmayo ahí mismo. Espérame, espérame, hace como cinco minutos me acabas de decir, yo soy hipertímida, yo cantaba en el volcón hacia afuera y de ahí a un letrero de Quiero cantar contigo. Exacto. Excelente. Exacto, así. Bueno, ¿y cantaste? Sí canté con Mike. ¿Sí cantaste? ¿Está grabado? Sí, en YouTube está el video. Estaba mega nerviosa, estaba así y Mike me dijo, tranquila, eso estamos en la sala, en la sala, en el sofá, parchados, amigos, y yo volteo a mirar y yo, ¡Ay, Dios mío, este montón de personas! Eran como dos mil quinientas personas, tres mil, o sea, eran como cinco pisos llenos de gente y todos con los celulares así y yo, ¡Ah, Mike! Y me dije, ¿cuál es tu tono? Y yo, ¡Ay, Dios mío, señor! O sea, yo ahí no, nada, yo me bloqueé horrible, pero ¿la sacamos? ¿Pudimos? ¿En serio? Sí. Espectacular. Yo no había visto ese video. No, tienes que verlo, tienen que verlo. Con todo y lo que he visto, no he visto ese video. Terrible. Si hay una, si hay una parte de Niki en donde hay una preparación y si hay una formación, pero entonces no fue formación vocal. Factoral. Ok. Sí. Entonces, cuéntanos de esa formación que sí hiciste esa parte de actuaciones. ¿Cómo te entusiasmaste? ¿Cómo entraste? ¿Qué buscabas? ¿Quién te animó? ¿Cómo te animaste? Uy, es que es mega largo. O sea, yo desde que tengo cuatro años... ¿Tenemos tiempo? Sí. Dale, dale. Yo desde que tengo cuatro años estudié modelaje en Cúcuta. Ok. Desde los cuatro años, imagínate, yo así de chiquitica. Cuando nos vinimos para acá, me metí a una agencia que se llama JN Producciones, que es mi casita hermosa de actuación. Y ellos ahí, llevo como seis años ya con ellos. Estaba súper pequeña y ahora ya crecí, ya. todo con ellos. Ya casi quince años. Ya casi quince años. No, no. Uy, qué nervios, ¿no? Te tengo una buena mala noticia. Ay, ¿qué pasó? Y no estás ni a la tercera parte de tu vida, no estás ni a la cuarta parte de tu vida. Ah, pero esa es una muy buena noticia. Claro. Pero es que muchas veces las mujeres lo dicen así como que ya tengo quince, como si pesara, ¿no? No, pero para nada, ¿no? Te falta muchísimo. Vivir cada etapa es lo mejor, entonces tengo quince, vamos por la adolescencia. Ya casi la adolescencia. Ay, sí. Bueno, y entonces síguenos contando. Ok, entonces cuando llegué acá a JN, ellos me acogieron muy bien, empecé con castings y todo esto, sabes que eso es con casting, que perfiles, que te llamaron a ti, entonces tú ve, pero no está nada asegurado, y ahí fue donde empecé y ellos ahí también dan actuación, técnica vocal y baile. Entonces me animé muchísimo porque a mí también me encanta el teatro musical, que es combinar las tres pasiones que tengo. Sí, eso es como lo que me hicieron en JN Producciones. No, pues muy genial, que de hecho ahorita ya estás en una obra de teatro. Sí, ¿cómo sabía? Uy, me persiguen, me persiguen. Sí, 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 estoy en una obra de teatro musical que va a ser por toda esta temporada de diciembre hasta enero. Es Pombo el musical, es una obra demasiado preciosa, con mucha magia, va a ser en el Teatro Colón, uno de los más simbólicos de Colombia, va a ser mi casa por tres meses completos. Y si alguien quiere ir, ¿dónde comprar la boleta? Ah, claro, las boletas ya están a la venta, por tuboleta.com, solo buscan Pombo el musical y tenemos funciones todos los días, así que no hay excusa. ¿Todos los días? Todos los días, todos los días, desde el 6 de diciembre hasta el 29. Incluso unos días tenemos funciones dobles, así que tienen que ir todos. Oye, súper, súper genial. BJTN Producciones, también hay una historia por ahí en televisión. Sí. Cuenta, por favor, de eso se trata, de que todo lo que no saben los panditas, se platica aquí. Lo estoy conociendo acá en Experiencias Lanets. Ok, en televisión sí he hecho algunas cosas, he hecho más que todo comerciales, hice el comercial de la voz Teens, que no pude ir al programa, por ser tan chiquita, pero hice el comercial y canté ranchera, eso fue lo más complicado. Claro, me sacaron de mi zona de confort, que venía cantando pop, en inglés, en español, casualito, cuando tienes que cantar Rocio Durcal, y yo, ok, ok. Yo desde los 4 años la cantaba, con mi papá sentada en las piernas de él, entonces, no fue tan difícil, pero, igual, era un reto para mí, porque estaba vestida de mariachi, con botas de mariachi, peinado de mariachi, cantando, fue increíble. Hice también el comercial de día a día, en familia, también estuve en Nickelodeon, y, sí, he hecho más que todo como comerciales, muchísimo talento. Gracias. Bueno, demasiado talento, y lo dices extremadamente sencillo. Gracias. Y, la verdad es que, digo, de nuevo, mucha gente que tiene alguna pasión, y realmente le dedica muchísimo tiempo, yo le dediqué muchísimo tiempo al libro, sin embargo, yo nunca, nunca, nunca aprendí, por ejemplo, un lenguaje de programación, en menos de dos años, digamos, y yo me siento orgulloso de que, uy, aprendo súper rápido. total. ¿Cuáles han sido los retos que has tenido en tu camino? Digamos, los más importantes, las, digamos, que a lo mejor, alguna vez que quisiste grabar, alguna vez que, o la primera grabación, la primera grabación, ya no las platicaste, pero, ¿cómo ha sido tu camino? ¿Cómo fue de, de agarrar y decir, oye, yo tengo talento a animarte, de una niña tímida, a animarte, a decir, ¿sabes qué? Tengo que cambiar, y convertirse en una personalidad, literalmente. Claro. O sea, con todo lo que nos platicas. No, pues, fíjate, sí, fue muy difícil, por lo que te dije, que era muy tímida, me da muchos nervios, y siempre ponía las opiniones de la gente, sobre lo que yo pensaba, hasta que un día dije como, hey, ¿por qué me tiene que importar lo que la gente diga? Como, esta niña canta muy feo, o no se le entiende nada, si a mí me gusta hacerlo. Entonces, voy a hacerlo, hay críticas, muchísimas críticas, muchas personas que no les importa, sino pasan sobre ti, y te critican, pero, también están el doble, que te apoyan. Entonces, eso fue como lo que me impulsó, y dije como, no, vamos a hacerlo. Tengo que hacerlo sí o sí, porque si no, entonces me voy a quedar callada, y toda mi vida, y cuando me digan, ¿cuándo grande qué hiciste? Y cuando eras joven voy a decir, no, pues me quedé callada, y no hice nada de lo que amaba, solo por miedo, o porque me juzgaran, entonces, nah. A veces hay que dejar de escuchar las voces más fuertes, que como que no tienen contexto. Exacto. Y, pues, careciendo de contexto, pues tú puedes opinar lo que quieras, y opinar y quejarse es supremamente sencillo. Total. Pero a veces también, los mega super halagos, también como que hay que tomárselos a la ligera. Y me parece que tú eres una persona también muy humilde en ese sentido. Gracias. Que si bien eres muy agradecida, también eres muy humilde. Sí, claro, porque mi papá, desde que yo estaba bien chiquitica, que él fue a programa, todo el mundo le decía, uy, gente, uy, ahora cuándo me va a firmar un autógrafo, como que cuando lo vemos por la calle. Y mi papá era como, no, yo sigo siendo el mismo. O sea, sí, yo tengo el talento, no es ego, es autoestima de, wow, yo puedo, yo soy capaz, yo sé hacer esto, y voy a demostrárselo al mundo. No es como, ay, como yo sí sé cantar y tú, no, pues entonces tú como que, nah, nada que ver. Yo siempre he tenido eso muy en claro, que entre más cosas uno tenga, más agradecido tiene que ser, y siempre con los pies en la tierra, porque en cualquier momento te caes y ahí quedaste. Niki en dos años, en tres años. ¿Qué vamos a esperar de ti? ¿Qué sueñas? A ver, yo sueño totalmente con llenar un estadio completo, gente que quiera escuchar mis canciones, que quiera verme, que les guste mi vibra, que eso es como lo más importante para mí también. Sí, una gran cantante, actriz también, me encantaría, sí, recorriendo todo el mundo con mi música. Oye, qué genial. Pues en lo que nosotros podamos apoyar, en las tres o cuatro granitos de arena que podamos poner, la verdad es que nos encantaría. Gracias. Nos encantaría ser parte de tu carrera. Obviamente. Y regresar a Experiencias Lanix, a este capítulo. Claro que sí, a decir, lo pude hacer. la oportunidad de tenerla en el set de Experiencias Lanix. Sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, Nikki, ¿y si nos regalas una canción? ¿Quién sí te regaló una canción? Un pequeño cover, como de unos 10 o 15 segundos. Uh, ok, vamos. Una matina, mi zombi grato, oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 una matina, mi zombi grato, de otro vato, de un vaso, partillano, porta a mi vía, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 partillano, porta a mi vía, che mi sento di morir. Increíble. Y lindos uñas. Gracias. Gracias. Y lindos uñas. Qué bueno que no dura más esa canción. Gracias. Sí, no a quien me ponga a chillar. Oh, ay, me apreté. Bueno, pues tenemos acá una tradición. Ok. Sí, y la tradición es de que todos los invitados nos regalan una pequeña frase. Oh. Por ahí, por una de esas notitas. Entonces, si quieres acompañarnos, escoger un color. Vamos, y que nos dejes una notita. Ahí está. Ay, casi que no me cabe. Me encantó la nota. Me encantó la nota. ¿Te encantó? Sí. Léela en voz alta. Ok. Le puse, no saben las increíbles cosas que pasan cuando le bajas el volumen al miedo. Gracias, Lanitz. Ahí está. Bájenle el volumen al miedo. Y háganlo. Y háganlo. ¿Verdad, Naila? Vamos a pegarlo. ¡Wiii! Ahí estoy. Ya, dejé mi marquita. Súper. Bueno, nos convertimos en unos panditos adicionales acá. Eh, muchos panditos. Acá ya hay unos panditos. Hay muchos panditos. Niki, sabemos que se acerca una fecha supremamente especial para ti. Sí. Y para normalmente la gran mayoría de las niñas. Ajá. Entonces, Niki, Feliz experiencia. Cosita, bebé, miren esto. Voy a cumplir 15. Miren mi pastel hermoso. Gracias. Está hermoso. Todo está perfectamente bien orquestado y preparado. Vamos a partirlo ahorita para todos. Eso. Eso, así como Randa Tuvil. Nos va a tocar como que una amigajita a todos los que estamos acá. Pero se tiene. Entendemos a audiencia. Pero se le tiene. Pero se le tiene. Gracias. Muchísimas felicidades. Gracias, gracias. Y muchísimos éxitos. A donde quiera que vayas a ir de viaje, porque por ahí nos dijeron que te vas de viaje. Uh, qué pajarito te digo eso. Presume tu talento. Presume tu talento. Gracias. Así va a ser. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden darle like, suscribirse, hacer toda la rutina de las redes sociales. Uh, muchísimas, muchísimas gracias, Niki, otra vez. Gracias a ti. Y redes, todas tus redes. Ok, en todas las redes me pueden encontrar como arroba, soy NikiCast, N-I-C-K. Ay, NikiCast. Gracias. Chao. Chao. Chao.